Hola que tal cracks, se terminó el régimen de transferencias invernal del ascenso MX, se realizaron un total de 102 operaciones con un monto de 6.598.000 pesos, en las últimas horas hubo algunos movimientos interesantes que en este video les presento, si quieren conocer más transferencias oficiales pueden darle clic a la tarjetita que está en la parte superior derecha de su pantalla o al enlace del primer comentario, sin más que decir, comenzamos. Con Zacatepec llegaron Giovanni Hernández de Veracruz, Diego Cortés y Andrés Ramírez, ambos jugadores de Chivas. Fernando González pasa de Zacatepec a Necaxa. Correcaminos se reforzó con Moisés Velasco, jugador de Dorados que tuvo un pasado choricero. El delantero Raúl Nava de Mineros jugará con el Atlante. Con Murciélagos llegaron varios refuerzos, Guillermo Pozos de Celaya, William Guzmán de Zacatepec, Mario Quesada de Xolos de Tijuana, Gilburón de la América, al igual que Luis Amador y el ganés Josep Benpá. Mauricio Cuero de los Xolos de Tijuana jugará con Tampico y Madero. Leones Negros se reforzó con el canterano de Chivas Cristian Álvarez que jugó la temporada pasada con Veracruz, Néstor Vidrio quien regresa al fútbol y Daniel Rendón proveniente de Potros Guaem. Rodrigo López deja al Toluca para jugar con Celaya. A Dorados llegó Jorge Ibarra de los Xolos de Tijuana, Richard Okunorovo de Lobos Buap, Edson Santos de Leones Negros, Emanuel Segura de Alebrijes de Oaxaca y Manuel Marroquín del Atlante. Diego Armando Barrón, canterano de los Pumas, jugará con Venados de Mérida. Con los alebrijes de Oaxaca llegaron Edgar Alafita del Necaxa y Carlos Cawich del Atlante. El atacante Emiliano Armenteros deja la primera división con Santos para jugar también con el Atlante. Mateus Goncalves de Zacatepec a Xolos de Tijuana. Quizá el fichaje bomba de este draft en el ascenso se trata de Ángel Reina, quien deja al Celaya para regresar a primera división con los Diablos Rojos del Toluca. Enrique Pérez deja la primera división con Monarcas para jugar con Cafetaleros. Estos fueron todos los movimientos en el draft invernal del ascenso MX. Les recuerdo que si quieren conocer más movimientos oficiales pueden darle clic al enlace del primer comentario. ¿Cómo ven cracks? ¿Qué equipo del ascenso MX creen que se reforzó mejor? Escriban su opinión en los comentarios. Si les gustó este video ayudenme dándole like y compartiéndolo en todas sus redes sociales. Si aún no lo están suscríbanse al canal, es totalmente gratis y activen las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. No olviden seguirme en todas mis redes sociales que estarán apareciendo al final junto a algunos videos sugeridos. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F de fútbol.